Música Cuerba, se le termina el contrato a jugadores importantes, grandes figuras que tiene San Lorenzo como es el caso de, bueno, Romagnoli, Mercier, Torrico, Colochini, Vergese y Ortigosa ¿A quién querés que le renueven? A todos, todos son buenos, no tienen que sacar a ninguno, a ninguno tienen que sacar Principalmente me gustaría que se queden todos, pero bueno, hay que decidir Son contratos importantes, caros y bueno, me gustaría que se queden Ortigosa y Mercier primero Después si se puede caer alguno más, mejor De ser posible a todos, pero hoy por hoy, el corazón me dice al Pipi pero en lo futbolístico creo que Ortigosa sería el más importante a renovar Y Romagnoli yo creo que se tiene que quedar, lástima que no puede jugar mucho Está un poco viejito ya, pero es muy bueno para el club Ortigosa también estaba en duda y también es un jugador muy clave para San Lorenzo Serían los dos que más le pondría fichas para renovar Y yo creo que el que se tiene que quedar es Mercier y Ortigosa ¿Por qué? Y porque son los que estuvieron siempre Después no me gustó mucho Romagnoli que salió a hablar cosas que no tenía que hablar Aparte creo que no está el estado físico para este jugador de San Lorenzo Más allá de ser un ídolo, creo que Ortigosa es el que se tiene que quedar A veces no los pone, quedan en el banco y no los pone ¿Como por ejemplo a quién? A Pipi y Remanioli Siempre queda, queda, queda y es un jugadorazo Hay que eso quedarse acá y no lo pone, está mal ¿Duele ver al Pipi y el banco? Sí, duele, no puede ser, todo el mundo lo está pidiendo Cuando estábamos en la hinchada y nada, no lo pone No lo pone por San Lorenzo porque es el ídolo nuestro ¿Vos querés que le renueven a Romagnoli? Y yo para mí sí, le tiene que... ¿Y en el caso de Romagnoli, Torrico? Y Romagnoli, la verdad que estoy re agradecido Porque fue un jugador que le dio todas a San Lorenzo Hasta cuando estuvimos poniendo a la B Pero bueno, lamentablemente no está jugando Y bueno, le deseo lo mejor para él, la verdad que muy agradecido ¿Comercial y Torrico? Es como decir a quién querés más, a tu mamá o a tu papá Yo no me cuesta decir Torrico lo quiero siempre en mi equipo Y al Pichi no quiero que se retire nunca del fútbol Pero si me tengo que jugar por uno de los dos Me gustaría que el Pichi se quede Que el Pichi se tenga que quedar ¿Y Torrico? Y Torrico también A lo último tuvo unas actuaciones medio flojas Pero es fundamental para San Lorenzo Se tiene que quedar también Y Torrico lo queremos mucho todo Pero yo creo que cumplió un ciclo para San Lorenzo Creo que tendríamos que comprar un otro arquero igual Pero bueno, que Navarro se quede suplente Y tener un arquero de otra categoría ¿A quién le gustaría que le renueven el contrato? Yo para mí, a Ortigosa ¿Por qué Ortigosa? Porque es el que arma el equipo Y que lo tengan en cuenta al chiquito Que lo pongan de entrada porque querá Ese querá ¿Barrios? De los 11 años se pide Porque yo vengo a ver la división inferior Mire que yo vengo de 46, tengo 86 años Si yo lo veo siempre que está en el codo Ahí abajo agarradito el alambrado Siempre al lado del alambrado Siempre atrás de la bandera de... ¿Cómo es? De la butelier Y como es el pibe ese lucho Que lo mataron en Rosario Bueno, entonces siempre estoy ¿Vos querés que le renueven entonces a Ortigosa? Sí ¿Al Pipi? Sí, pero al Pipi hay que ayudar Lo que sea de estrenador No puede jugar mal a la pelota Vamos a decir la verdad Está jodido la doga ¿Quién no va a reconocer que no es un crack? Es un crack ¿Y Torrico? ¿Y Torrico? Le podíamos renovar un año o más Sí, porque él nos salvó un montón de veces Tenemos que tener corazón también Y por último ¿Qué hacemos comerciar? ¿Con quién? Con comerciar A comerciar le renuevo seis meses otra vez de vuelta El pichi deja el alma en la cama